A ver, ¿de qué se asusta uno? ¿Por qué se asusta uno? ¿De qué es asustado? ¿De qué es asustado? ¿De qué es asustado vosotros? ¿Sabes por ejemplo? ¿De los monstruos? No, ¿no? ¿Cómo de los monstruos? No, los monstruos no existen, niños y niñas. Y si existen, son buenos. Una canción que cuenta la historia del pobre monstruo, que lo utilizaban para ser lo menos y se portaban mal para el monstruo. Esta es la canción del monstruo, ¿la quieren escuchar o no? ¡Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡En el saxo! ¡En el bajo! ¡Al estando! ¡En la batería! ¡Rodrigo! ¡Hasta la próxima! ¡Al estando! ¡No voz si sonas de pañe, te pi Perez Martín ya Nunca se va a venir, para que me parezca iré, que me entenda la vida. Un solo poco de desprender, hasta el culo no me asumir, que me interesa la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!